Yo, desde que tengo mi glow, desde que tengo mi glow, Wilson B, ahora si lo fuimos, M&R Desde que tengo mi glow, desde que tengo mi glow Desde que tengo glow, el convite tuyo ya no sale, se me cagaron todos, desde que ando comidas normales Ya mi tiempo llegó, es mejor que no te respales, porque le metemos a todos, aunque vengan los federales Hagamos todas las municiones, cobramos todas las regalías, nos montamos todos desde misiones Cazamos plena luz del día, matamos sin cobardía, matamos y damos prendía Comprate con la policía, que me trafica la cocaína Quedo en prisión, ok, me pillan al otro día Salgo a correr con la mía, matando a la huracan maría Miletras dándole barría, todo el que a mí no creía Andamos crecidos, que mi muerte a mí me llegaría Y yo con tu cueva en la disco, se asustaron, se quedaron trinco La presión yo la aplico, en la calle andamos a risco, a tu gata pellico Andamos gastando billetes por toda la disco Esperando que uno se me preste, pa' que veas como todo se queda en trinco Dice que tengo mi glow Dice que tengo mi glow Desde que tengo glow, el convite tuyo ya no sale Se me cagaron todos, desde que ando con mis anormales Ya mi tiempo llegó, es mejor que no te respales Porque le meten a tu, aunque venga los federales Se priva, se priva, se priva, se priva Todo pa' dame cacería Pero soy un lobo en la calle Difícil mangame en la vía Click, clack, suena la glow Dentro de la disco todo el mundo mi glow El que fronteó, aquí se murió El nombre del padre, el hijo del espíritu santo Tuve que firmar un pacto, pa' darte pa' abajo Andamos full, el R está full Tu bloque sin tío, ya quien es de news Te freno de frente, tú supiste Te vas de un patatú Tengo con mi glow Y no me tiembla la mano Voy a poner un ejemplo contigo si me sigues roncando No tengo gente, ni en estos gusanos Tengo los glaciares manitos en mi cuello colgando Me dicen su cero porque lo tengo frisado Sígueme roncando que te voy a dejar guindalos Yo era la cura del barrio, pero la vuelta cambió Después que estoy en el negocio, ahora me dicen el patrón Las calles son mías, las ceras son mías Ando con mi cueva, llegamos a tu bloque Y nos adueñamos de la vía Tengo la glow Ya puse en su puesto a tu el que se cruzó Ando con the new Volando en el Lambo, parece Bluetooth Con el jodón en la disco, explotando botellas Las mujeres que tengo son bellas Flores pa' ti, condones pa' ella Desde que tengo glow El convite tuyo ya no sale Se me cagaron todos Desde que ando conmigo a normales Ya mi tiempo llegó Es mejor que no te resbales Porque la metemos a tu Aunque vengan los federales De que tengo me glow De que tengo me glow De que tengo me glow Tú eres un bello You want me glow M R R R No Musical solosias V nói El negro Yeah 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 La diferencia Dios es Ey, no bebe, oye, PR, el rey de la unión, cabrones.